Tena 7 Aumentan a 6 los fallecidos tras el trágico accidente en Quitasueño de Kainan. Muy buenas tardes, gracias a todos ustedes por acompañarnos en nuestra emisión de AN7 Meridiano en el día de hoy. Les acompañamos en esta tarde, Fanny Luna, junto a mi compañera. Marlene González, así es, junto a todo nuestro equipo trabajamos para informarle sobre todo lo que acontece en la República Dominicana. En especial en este día, pues justamente de la tragedia que hemos hablado que ha ocurrido en Quitasueño en San Cristóbal. Damos total cobertura a esta lamentable y trágica noticia que en esos momentos tenemos que informar que dentro de estas personas, seis personas lamentablemente perdieron la vida y más de 17 personas todavía se encuentran heridos. En este autobús que fue impactado por una patana en la zona de Quitasueño de Kainan, un autobús, el transporte público. Lamentablemente allí estaba presente una de nuestras compañeras que se dirigía a laborar a nuestras instalaciones. Se trata de la señora Teófilo, mejor conocida cariñosamente por nosotros como la querida Joa. Así es, todo el equipo de AN7 se une a esta tragedia y lamentablemente el hecho de nos unimos a la familia de nuestra grandiosa compañera Teófilo Abrito. Precisamente para dar cobertura total en esta emisión, vamos a tener en vivo desde el lugar del... Yo tampoco. En realidad, el solo hecho de que sea un tema me hace enojar. Tú no estás ebria, Sinan. No creo que quieras empezar una pelea por algo que dijo en ese estado, ¿sí? Me voy a la cama. Gracias. Gracias. La sociedad dominicana consternada con esta tragedia que luta a varias familias y otras personas quienes se encuentran gravemente heridas en esos momentos. Esto sucedió en la zona de Quitasueño, Jaina, cuando una patana impactó a un autobús del transporte público con muchos pasajeros. Sí, asimismo, el hecho ocurrió lamentablemente a tempranas horas en la mañana y pasamos ahora a conectar con nuestra compañera Janivella Asensio, que se encuentra en el lugar de los hechos. Buenos días, Fanny y Marlene. Así es, como ustedes indicaron, una tragedia que lamentablemente ha consternado a toda la sociedad dominicana. Este accidente que ocurrió pasada a las 7 y 35 de la mañana, donde hasta ahora, según una nota de prensa enviada por el 911, han rescatado 17 personas y 5 han perdido la vida. Pero nosotros podemos confirmar que se suma a esta lista una más y es lamentablemente nuestra compañera Teofilia Brito Domínguez, quien se desempeñaba como conserje en el momento de trasladarse a las instalaciones del canal a laboral en el día de hoy. Se encontraba en este autobús. La información fue confirmada por sus hijos. Miren aquí su esposo, quienes están lamentablemente destrozados, al igual que nosotros, por esta situación. El cuerpo sin vida de nuestra querida compañera fue trasladado ahora mismo a esta ambulancia del Instituto Nacional de Ciencias Forense. Ella tenía tres hijos y dos de ellos se encuentran ahora mismo aquí. Están destrozados. Su otra hija se encuentra ahora mismo en el Hospital Pablo Pines, en la provincia de San Cristóbal, porque tenían la esperanza de que iban a encontrar a su madre sana y salva. O no sana, sino aunque sea con vida y ser trasladada hacia un centro de salud. Esta situación, la verdad, que mantiene a todos los residentes en esta parte y aún personas se encuentran desesperadas por la situación. Santo, vamos a caminar un poco más adelante para que los televidentes puedan ver que han transcurrido muchísimas horas y aún continúan rescatando las personas que se encuentran dentro de la mitad del autobús. Todavía queda la mitad del autobús. No sabemos con exactitud cuántas personas quedan atrapadas. Vemos grúas de la DGC, ambulancia de la DAEF, de 911, trabajando en el rescate de esas personas que se encuentran atrapadas. También manejamos la información de que una niña de alrededor de cuatro años fue rescatada, una de las primeras rescatadas, y se encuentra en el Hospital Municipal de Barsequillo, recibiendo asistencia médica, pero hasta ahora sus familiares no han pasado para ver cuál es el estado o cómo están sus parientes. Vamos a cumplir con la limítrofe que tienen establecidas las autoridades para tratar. Ahora mismo vemos una grúa de la DGC tratando de levantar al parecer el autobús o la mitad del autobús para entonces continuar con el rescate de las víctimas. La verdad que es una situación bastante terrible porque aquí hay muchísimas personas que desconocen el paradero de sus familiares. Si están dentro del autobús, en qué centro de salud se encuentran recibiendo. Asistencia médica, vemos muchísimas unidades del 911 apostada a la espera de estar rescatando víctimas. Ah, miren, al parecer están tratando de levantar los equipos pesados. Por ejemplo, esa patana se encontraba cargada como de un tipo de arena y ahora mismo la DGC está tratando de quitar a las personas y las autoridades de la defensa civil, de quitar a las personas que están aquí para entonces hacer el levantamiento de este material y ver si la mitad del autobús que queda ahí aún hay personas atrapadas. Como dije al inicio, no sabemos con exactitud si hay personas atrapadas y cuántas personas hay. En esas inmediaciones, cientos de enfermeros de la DAEF, del 911, trabajando para tratar de rescatar a estas personas. Si aún están aquí en la mitad del autobús que queda, vemos que todavía se encuentran con los equipos porque la parte delantera de este autobús queda todavía en este hoyo que se le conoce como la cañada del túnel. Muchísimas personas curiosas se encuentran apostados de tempranas horas de este miércoles a la espera. Muchos de grabar y subir a las redes, otros desesperados por saber cuál es el estado de salud de sus parientes, si permanecen con vida o a qué centro de salud realmente fueron trasladados. Esto es una situación bastante preocupante, como indicaban ustedes y también yo al inicio de la transmisión. Muchas personas se encuentran desesperadas para saber el paradero de su pariente. Más temprano conversamos con algunas personas que quieren saber dónde están sus parientes y se encuentran desesperados. Vamos a escuchar específicamente los que nos contaron y mientras que otros indicaron cómo aconteció esta tragedia. ¿Qué edad tiene? La tienda tiene aproximadamente 40 años. ¿Cuánta edad tiene? No sé estoy yo que no tengo familia. Sí, ella está ahí. Sí, ella está ahí. ¿Dónde la vida? ¿Dónde la vida? Ella estaba tomando el agua, la llamamos, no responde, no está en el trabajo. Ella está ahí, ella está ahí. ¿Y cómo se llama ella? Giselle. ¿Y qué? Giselle qué? Giselle, ¿de qué? Giselle, de 40 años. ¿Y el nombre suyo? Esta gracia, su corazón. Miren aquí donde continúan o iniciaron ya los levantamientos de algunos materiales que se encontraban en la patana que impactó a este autobús y que lamentablemente cayó a este precipicio. Ya las dos grúas de la DGC se encuentran haciendo los levantamientos de esto para entonces continuar con la otra parte del autobús que se encuentra todavía arriba o debajo de esta patana. Esta situación ha causado un largo taponamiento en las inmediaciones de la autopista Sánchez donde ocurrió este accidente. Muchas personas que quieren saber lo que pasó, otras que se trasladan para llegar a saber el punto o para tratar de saber sobre sus familiares. El autobús se dirigía desde el sector Piedra Blanca en Jaina y específicamente era una de las rutas 66 que comprende a Fenaterrano. El alcalde de esta demarcación, específicamente Antonio Brito, quien es propietario también de la ruta, se encuentra tratando de brindarle apoyo a estas personas. Vamos a... Santo, enfoco un poco allá para que las personas puedan observar. Más temprano nosotros también conversamos con él y especificaba de que aún se desconoce el número exacto de personas que iban a bordo del autobús y todavía el chofer de la ruta no ha sido identificado hasta entonces. Ellos están tratando de hacer una contabilización en la ruta para ver cuál de ellos falta, aunque muchos de sus compañeros se han apostado aquí, identifican a una persona, pero no quieren especular, sino que quieren tener una información exacta. Por eso vamos a escuchar lo que dijo el alcalde de Quitasueño o el representante de este distrito municipal, Antonio Brito. Quiero agradecerle al Ministerio de Obras Públicas que venga a la mayor brevedad posible a hacer un levantamiento de lo que está sucediendo en el trayecto entre patana y jipeta, entre dos patanas aprietan una jipeta, una patana choca un carro, una patana se vira más allá arriba. Al fin, desde la alcaldía de Quitasueño, correspondiéndole a eso al municipio de Jaina para tratar de que la gente cuando... Sin embargo, la cantidad de accidentes que han estado sufriendo en ese lugar ha destruido en este caso ese bendito puente. ¿Ese era el saneamiento de la cañada que usted estaba hablando con los dos días atrás del municipio específicamente? ¿Cómo comprende esta parte también? Comprende la misma parte. Esa es la misma cañada de la cual usted se hizo... Se hizo eco del desagüe que por aquí es que pasa. En esta ocasión quedaremos como vigilantes de ver qué va a pasar porque eso lleno de cemento. No quiero seguir diciendo muchas cosas porque la cantidad de personas que hay fallecidas y heridas en este momento para nosotros tiene más importancia. Eso no hay contabilidad porque recuerda que el accidente pasó a las 7 y algo de la mañana y desde las 7 y pico de la mañana hasta esta hora han estado sacando heridos y personas fallecidas. Bueno, confirmar también que a este servicio de emergencia fueron enviadas 13 ambulancias de la Dirección de Servicios de Atención de Emergencia Extra Hospitalaria quienes se encuentran en este municipio tratando de rescatar este grupo de personas, también una de la Policía Nacional y seis de la Dirección de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre y además a algunos equipos de extracción y excavación del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Como indicaba hace unos minutitos ya se encuentran tratando de sacar los escombros para entonces continuar con la segunda parte que queda de este autobús y confirmar si aún hay personas atrapadas aquí. Se especula de que sí, pero vamos a esperar que sean las autoridades que confirmen porque la parte delantera del autobús se encuentra aquí todavía atrapada. Muchísimas personas curioseando, grabando. Vamos a invitarles a todas esas personas que quizás no tienen un pariente aquí, que traten de ayudar a las autoridades porque el trabajo pudiera ser un poquito más rápido ya que ellos también tienen que estar organizando a este grupo de personas que se adentran a este orificio donde cayó este autobús para tratar de grabar. Para eso estamos los medios de comunicación apostados aquí, para tratar de informarles a la población y a esos familiares de las víctimas cómo está esta situación que lamentablemente mantiene consternado a todo un pueblo dominicano desde las 7 y 35 de la mañana cuando ocurrió este fatídico accidente. Muchos de los residentes en esta parte aseguran de que son constantes este tipo de accidentes, no quizás de la magnitud que ocurrió este día, pero diariamente, específicamente el lunes, ocurrió un accidente, un pequeño accidente, por lo que muchos de ellos solicitan que las autoridades intervengan en esta situación. El pasado lunes nosotros también hicimos una denuncia en conjunto con los residentes de la otra parte de Jaina, que esto realmente es una cañada, y tanto los residentes de esta parte que sufrieron secuelas de las inundaciones en conjunto con el alcalde de Quitanzueño, Antonio Borito, hacían un llamado a las autoridades para invitar al saneamiento de esta cañada y así tratar de señalizar esta vía que a cada instante suceden accidentes de tránsito, porque por aquí, por esta autopista Sánchez, transitan muchísimos camiones de carga, a propósito de que hay zonas francas y empresas privadas que utilizan camiones de carga, y por eso suelen ocurrir accidentes como el que lamentablemente ocurrió ahora hace la mañana de este miércoles en este sector de Quitazueño en Jaina. Nosotros continuaremos apostado aquí, como lo hemos hecho desde tempranas horas de este miércoles, para mantener a todos nuestros televidentes informados de si hay nuevas víctimas o si hay personas rescatadas en este fatídico accidente. Yo con estas informaciones retorno con ustedes al estudio. Gracias a Yanivel Asensio desde el lugar de los hechos por toda esta información. Así es, y por igual nos unimos de nuevo y lamentamos tanto el fallecimiento de nuestra compañera Teófila Brito como los demás víctimas. Asimismo, nos unimos al dolor por el que pasan estas familias y les exhortamos fortaleza, tanto a las familias como a los amigos más cercanos. Precisamente ya Joa se trasladaba hacia las instalaciones de nuestro canal y lamentablemente en esta tarde no estará con nosotros. Así que nos queda decir desde aquí, paz hasta la mañana. Gracias. 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 Más de 17 personas han sido contabilizadas como heridas, las cuales han sido trasladadas a los centros de salud más cercanos, entre ellos en el Hospital Pablo Pina en San Cristóbal. Así es, por eso conectamos ahora con nuestro compañero Leonardo Mercedes, que se encuentra justamente en el Hospital Juan Pablo Pina para conocer más detalles. Adelante. Gracias, compañeras. Estamos justamente en los frentes del Hospital Regional y Docente Juan Pablo Pina, el principal hospital público del municipio Cabecera de San Cristóbal, donde han sido trasladados alrededor de 11 heridos de este fatídico accidente que ocurrió pasadas las 8 de la mañana en el Distrito Municipal de Quitasueño, del municipio de Jaina, de esta provincia de San Cristóbal. Según información extraoficial, reitero, 11 de las personas que iban en ese momento en el autobús público de la ruta 66 de Piedra Blanca de Jaina, que se trasladaba justamente a la capital, la mayoría de ellos, hacia sus lugares de trabajo, otros, a hacer diligencias personales. De las 11 personas que se encuentran aquí recibiendo atenciones médicas en esta emergencia, se nos ha informado que una persona falleció solo de nombre Manuel. Más adelante estaríamos pues indagando para conocer la identidad de las 10 entonces que reciben atenciones médicas en la emergencia. El ambiente aquí fuera del hospital, si se ven es normal, como si no estuviera pasando nada, pero si nos movemos hacia la emergencia del hospital, el escenario es otro. Se nos impide la entrada, por razones lógicas, hay un guardia en la entrada aquí de la puerta. Hemos tratado de conocer de primera mano de los médicos que en estos momentos están en la emergencia, pero ha sido imposible. Hemos tratado además de comunicarnos con la doctora Monserrat, que es la directora del PINA, y ha sido imposible comunicarnos con ellas. Según pasan los minutos, la cantidad de familiares crece. Aquí en este hospital buscando información sobre sus parientes, se notan preocupados, desinformados, y justamente se han acercado a nosotros para si tenemos alguna información que ellos no manejan. Manejan. Precisamente hay un señor de lo que nos habló anteriormente, se encuentra con nosotros, buenas tardes, en vivo para N7, lamentando este accidente que ocurrió en Quitasueños. ¿Qué información usted tiene y si hay algunos de sus familiares aquí en la emergencia? Bueno, sí, familiares no, pero varios vecinos que se vieron invueltos en el accidente, en el cual hay una vecina ahí que está con varias fracturas, y en sí busco a Milagro, Milagro, no, no. Bueno, le pasa de un vecino que el señor le está prácticamente inválido, él no tiene la movilidad para salir en busca de la persona. ¿Usted no sabe a qué hospital le fue trasladado? No, negativo, no tengo información donde ella está trasladada. ¿Cómo se enteró? ¿A qué hora le llegó la información? Bueno, yo salí a llevarle posa mía a las Pitas que cogieron a Guagua de San Cristóbal. Gracias a Dios no se vio envuelta en el accidente, porque si ella se hubiera abordado también esa guagua, se pudo ver envuelta. ¿Se acostumbraba a tomar esa ruta? Sí, porque estamos en la ruta, estamos en la ruta, estamos... Nosotros vivimos lo que es en Villa Redondo y la guagua pasa en la calle principal de nuestro sector. Bien, hay que apuntar que algunos de los heridos, también la información extraoficial, han sido llevados a otro hospital que funciona aquí en el municipio cabecera de San Cristóbal, denominado el Seguro Social Francisco J. Mañón, y otros llevados a centros de salud de la ciudad capital. Hay aquí más familiares de las personas que reciben atenciones médicas aquí en el Pina, lamentando lo ocurrido. Buenas tardes, ¿cuál es la situación de su familiar? ¿La han identificado? ¿La han identificado, joven? ¿Cuál es la situación? Usted dice que van a operar una de ellas. Bueno, hace algunos momentos estaban hablando con nosotros, se han intimidado, pero vamos a conversar. Doña, ¿usted conocía a alguno de las personas que están acá hospitalizadas? De los que estén hospitalizadas, no, son varios que hay hospitalizadas, yo no conozco a ninguno. ¿Qué información tiene del accidente? Ah, del accidente no tengo información de ninguno. ¿Qué era de los familiares? No, tengo mi mamá aquí interna, pero lo del accidente yo no sé absolutamente nada. Bueno, la joven me dicen que tiene una hermana que está siendo intervenida y que va a ser intervenida por alguna fractura que recibió en este accidente que nuevamente enluta al pueblo dominicano. Recuerden que ya esta provincia de San Cristóbal hace algunos meses fue impactado con el fallecimiento de más de 30 personas con una explosión en una fábrica de plástico. Recordamos lamentablemente lo ocurrido con las lluvias, donde también se registran números considerables de fallecidos. Y hasta el momento, en una nota que puso a circular más temprano la defensa civil, se habla de unas seis personas. Este accidente ocurrió, reitero, pasadas las ocho de la mañana en Quitasueño, donde una patana invistió un minibus público. En este accidente se nos ha informado que falleció una de nuestras compañeras de trabajo que acostumbraba a tomar esa ruta para llegar a su lugar de trabajo. Aprovechar el momento para resaltar las cualidades de un ser excepcional que conoció a Joa, nuestra compañera de trabajo, la señora, siempre con una sonrisa a flor de labio, un abrazo, no se lo negaba a nadie, siempre esperaba a uno con ese cafecito, sin igual que tengo la seguridad que nadie lo va a volver a colar como lo coló Joa. Viviremos con el recuerdo bonito de ella, con su sonrisa, con su amistad, y la familia AN7 y todo el canal está de luto al perder ese ser excepcional que lamentablemente tomó esa unidad de transporte en esta hora de la mañana. Reitero, no hay información oficial, no se permite que entremos a la emergencia, solo nos conformamos con algunas personas que salen y nos dan informaciones a medias, no acabadas como realmente deberíamos. En esta emergencia, reitero, para los que sintonizan, ahora hay 11 personas, una de ellas ya fallecida, identificada como Manuel, pero no conocemos el apellido. Vamos a ver si más adelante podemos trasladarnos al Seguro Social J. Mañón para también identificar allí a las personas que fueron llevadas producto de este accidente ocurrido en Quintaseño de Jaina. Los familiares siguen llegando, algunos de ellos ya pueden ver, no quieren hablar con nosotros, algunos de ellos están en situaciones críticas, algunos ya han sido llevados a quirófano porque algunos, parte de su cuerpo pues le fue fracturado y ameritan una operación de emergencia. Nosotros seguiremos apostado aquí en la emergencia del hospital Juan Pablo Pina para llevarle a ustedes todas las informaciones de este hecho lamentable que hasta el momento, de manera oficial, según la nota de la defensa civil, hay alrededor de 6 personas fallecidas y más de 7 personas heridas. La cara de tristeza, de consternación de los familiares que están aquí apostados en esta emergencia es evidente. Lo que ha faltado aquí ha sido información oficial de los datos personales de las personas que han sido traídas aquí a esta emergencia del hospital Juan Pablo Pina. Reitero, estamos en permanente comunicación con ustedes para llevarles las últimas noticias de este trágico accidente que ha enlutado al país, ha enlutado a San Cristóbal y ha enlutado nuestra familia de AN7. Nuestro corazón está triste y solo decir, yo te queremos siempre. Muchas gracias Leonardo por toda esta información con los detalles hasta el momento de los heridos que fueron trasladados a este centro de salud y las informaciones sobre sus parientes. Yo creo que desde aquí tenemos que hacer un llamado a las autoridades para intervenir en esta carretera Sánchez como lo han pedido muchas personas en esta localidad por la peligrosidad, pero también hacer un llamado a los conductores y principalmente a aquellos que se trasladan en vehículos pesados como a los que transportan vidas. En este caso, no seamos imprudentes y vamos a tener más sensatez al momento de conducir en las carreteras porque esto le puede pasar a cualquier familia. Así es, no es la primera denuncia que se hace de esta carretera, específicamente la carretera Sánchez, donde ocurrió esta lamentable tragedia. Justamente agregamos que Jorge Luis Pérez, miembro de Fenatrano, mencionó que con frecuencia se pierden vidas y por igual exhortó a los conductores a conducir con precaución. Por igual, queremos agregar y confirmar realmente las palabras que mencionó nuestro compañero Leonardo Mercedes de nuestra querida compañera Joa, que siempre recordamos. Gracias. 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 En este momento sabemos que están viviendo los familiares de nuestra querida compañera de trabajo, Joa. Desde aquí enviamos nuestro más sentido pésame y de verdad que la estaremos recordando con alegría. Así es, era una persona que era bien fácil quererla y apreciarla por justamente su presencia, que brindaba una grandiosa energía. Y nos unimos, como mencionó Fanny, al dolor que ahora mismo sufren sus familiares. que no se puede apagar ni con las aguas de un río cuando un amigo se da un estado será diferente. La niñita frágil y callada ya no está. Vas a estar conmigo, Miran. Elif irá a vivir a Londres. ¿Mi hermana no está? ¿Se fue? ¡Ustedes la echaron de aquí! Hercai, de lunes a viernes, a las 2 de la tarde, por Antena 7. ¡Gracias! Y sobre lo ocurrido en el día de hoy en San Cristóbal, precisamente en la carretera Sánchez, pasando por la comunidad de Quitasueño, presentamos a continuación un informe donde comunicamos lo que sabemos hasta el momento. Una vez más, como en tantas ocasiones, se vuelve a repetir la historia. Un aparatoso accidente se registró en Quitasueño de Jaina, en la provincia de San Cristóbal. Una patana quedó totalmente virada dentro de los matorrales próximo a la carretera Sánchez, la cual impactó a un autobús que salía desde la pared de Jaina. Hasta el momento, 6 personas han fallecido y al menos 14 resultaron heridas. 10 personas fueron trasladadas al hospital Pina Toribio, en San Cristóbal, y un menor de edad fue llevado al Robert Reed Cabral. En tanto, 14 unidades del 9-11 y la Dirección de Servicios de Atención de Emergencias Extra Hospitalarias dan asistencia en la zona. Familiares que la angustia los consume sin saber el estado actual de sus parientes. En medio de todo este dolor surge la pregunta, ¿hasta cuándo las autoridades, intran obras públicas, alcaldías, esperarán para tomar cartas en el asunto? En torno a la manera de conducir tan temeraria de nuestro país, sobre todo con los vehículos de carga que conducen con frecuencia a una alta velocidad. Hoy, nuestra planta televisora se ve afectada por esta grave tragedia, ya que nuestra compañera Teófila Brito Domínguez, que viajaba en ese autobús para dirigirse a su jornada laboral, se desconoce su estado de salud. Y como ella, todas las personas involucradas en esta tragedia que también se dirigían a sus actividades. Hoy, una familia más, una familia más, se encuentra angustiada tras desconocer sobre su pariente. Hoy nos unimos al clamor de todos los dominicanos que piden a grito acciones de parte de las autoridades con la manera de conducir de los vehículos de carga y guagüeros. En la actualidad, la República Dominicana es el país con mayor tasa de mortalidad causada por lesiones en accidentes de tránsito en el ámbito mundial. De acuerdo con los más recientes levantamientos estadísticos, el territorio nacional ocupa el puesto número uno con un total de 65 muertes por cada 100.000 habitantes, según las estadísticas mundiales. Tras este trágico hecho, la diputada por San Cristóbal, Margarita Tejeda, lamentó el accidente de tránsito ocurrido en el municipio de Jaina, donde llamó al ministro de Obras Públicas a intervenir la carretera Sánchez, ya que en sólo 15 días se han escenificado más de cinco accidentes. Cada uno de ustedes es muy apenada por este terrible accidente que ocurrió en la mañana de hoy, alrededor de las 7.15, 7.20 de la mañana, donde ya hay víctimas fatales, muchos heridos. Y yo entiendo que es una situación que el Ministerio de Obras Públicas tiene que accionar, porque en menos de 15 días ya van alrededor de cinco accidentes fatales con pérdida de vida humana. Yo le hago un llamado al ministro de Obras Públicas para la intervención de tan importante vía que comunica con todo el sur del país. Seis víctimas hasta el momento que supe, ya fallecidas, y más de seis, siete, ocho heridos. Los organismos de socorro en este momento aún están ahí, porque fue una patana cargada de cemento que impactó el bus de transporte público lleno de pasajeros y quedó totalmente en la parte baja. ¿Obras públicas deben intervenir? ¿Hay una situación? ¿Hay una peligrosidad? Entiendo que Obras Públicas tiene que intervenir, porque es una curva. Hay dos cañadas que están alrededor de ese tramo carretero y que hay que hacer como un muro de gaviota, de gavión, o hacer una intervención para darle más seguridad a los choferes, a los conductores y a los pasajeros, porque muchas personas se trasladan desde el sur largo y corto y viajan diario hacia la ciudad de Santo Domingo y lo menos que podían pensar es que un día como hoy iba a ser un día de la ciudad de Santo Domingo de Santo Domingo en la ciudad de Santo Domingo de Santo Domingo ...a esta lamentable tragedia. Por eso conectamos ahora con Janivel Asensio que se encuentra en Quitasueño en Jaina para conocer detalles actualizados. Adelante. Así es, Marlene. Marlene, como indicaste, continuamos en el lugar de los hechos específicamente en Quitasueño en Jaina donde ocurrió esta lamentable tragedia. Todavía las unidades de grúa de la DGC se encuentran tratando de levantar el material que cargaba la patana para entonces tratar de ver si en la otra parte del autobús que está debajo de la patana quedan personas atrapadas. Aún no lo han confirmado pero queda la parte delantera de este autobús que venía desde el sector de Piedra Blanca en Jaina y corresponde a la ruta 66 de esta demarcación. Miren aquí continúan tratando de sacar estos sacos de arena que traía esta patana están tratando de hacerlo lo mayor la mayor verdad posible las personas que se encuentran aquí tratando de grabar la escena de los hechos. Estamos durioseando en poca palabra porque los familiares de algunas de las personas que desconocen el paradero se han trasladado a los diferentes centros de salud a ver si saben o pueden dar con el paradero de su pariente. Pero casi la gran mayoría de las personas que están aquí son personas que se encuentran tratando de grabar la escena del hecho. Las autoridades de la defensa civil, la DGC, la Policía Nacional, representantes de la DAEF, el 911, tratan entonces de quitar a esas personas para continuar con el levantamiento de estos sacos de arena que traía esta patana. Que impactó este autobús y que por ahora ha cobrado la vida de seis personas, cinco confirmadas por el 911 a través de una nota de prensa, más nuestra compañera Teófila Brito, que pudimos, sus hijos confirmaron el cadáver. Y él mismo se encuentra ahora mismo en una unidad del INACIF, que se encuentra un poco más adelante. Nuestra compañera, quien laboraba desde hace varios años y se dirigía desde su casa hacia las instalaciones del canal a laborar en el día de hoy, lamentablemente, perdió la vida en este aparatoso accidente. Miren aquí, los escombros, la parte trasera de este autobús. Según también el 911, 17 personas han sido rescatadas, aunque no se sabe con exactitud cuántas personas iban a bordo de este medio de transporte. Esto aquí es una cañada donde cayó este autobús y las personas en el entorno aseguran de que son constantes los accidentes en esta zona porque el municipio de Jaina es una zona industrial donde transitan camiones de carga diariamente y por eso la situación, por esa situación acontece en bastante accidente. El último o el antepenúltimo aconteció el pasado lunes. Miren aquí todas las personas que se encuentran apostadas mirando, otros que también son amigos de algunas de las personas que están desaparecidas, mientras que algunas personas que elaboran en la defensa civil y en la DAE se encuentran con algunos instrumentos a la espera de que se han removido los sacos para determinar si todavía quedan personas dentro de este autobús, porque como indicaba, todavía permanece la parte trasera, la parte delantera de dicho autobús. Este accidente aconteció a las 7 y 35 de la mañana aproximadamente, donde muchas personas se dirigen desde sus hogares hacia sus, desde sus casas hacia sus trabajos. Miren aquí los agentes, o mejor dicho, las grúas de la DGC. Santo, vamos a alejarnos un poquito porque al parecer van a tratar de remover la parte trasera de la grúa para entonces continuar con los trabajos y ver si aún permanecen personas atrapadas en este autobús. Dicha situación también ha causado una larga fila o un taponamiento kilométrico, ya que son muchas las personas que salen desde todas las provincias al sur de República Dominicana, utilizando la autopista Sánchez, más todos los sectores en estas inmediaciones, para ingresar hacia el Distrito Nacional. Esto es una vía que suele ser muy concurrida, entonces desde la mañana de este miércoles esta situación ha generado un congestionamiento vehicular en esta importante avenida. Vamos a tratar de conversar con algunas personas que están aquí. Midón, saludo, buenas tardes. Estamos en vivo para N7 Meridiano. ¿Usted todavía está a la espera de saber sobre el paradero de algún familiar? No, no, estoy aquí por curiosidad. Llegué hace como 15 minutos, pero nada más viendo la tragedia solamente. ¿Y vives cerca usted? No, yo vivo para allá, para Manu Guayabo. ¿Y cruzaba por el entorno? Y me paré por la curiosidad solamente. Pero traten de ayudar a las autoridades ahí para que puedan remover esta situación. Querida, ¿y tú tienes algún familiar desaparecido? La mamá de una amiga está ahí atrapada, está viva. Ella está mandando fotos desde... ¿Ella está en el autobús y está mandando fotos? Sí, atrapada. ¿Y tu amiga está? Está por ahí la mamá, es que está abajo el encombro. Pero la mamá de ella, ¿está hablando con ella por teléfono? Por teléfono, sí. ¿Y qué le dice? No, que ella está bien, pero que está, te sabe, inconsciente. ¿Pero está inconsciente? O sea, que está un poco mareada porque ahí hay cemento y hay calor. ¿Y cuál es el nombre de esa persona? El nombre de la mamá, no. ¿Y de tu amiga? Yane. ¿Y tú vives por aquí, por esa ciudad? Sí, bajando ahí. ¿Y son constantes los accidentes de tránsito? Sí, bastante. ¿Qué dice de que se debe de ampliar la carretera o que las autoridades deben de tomar? Necesitamos un peatonal porque es que uno trae niños, es peligroso. Cuando uno pasa con esos niños, uno pasa con el corazón en las manos porque pasan muchas patanas. Es un tránsito que eso es incontrolable. Yo espero que el presidente Abinadel nos ayude con eso, que por favor, sea un peatonal o algo ahí para que no sigan pasando cosas así, tan trágicas. Gracias. Vamos entonces a seguir conversando con otras personas que se encuentran aquí en estas inmediaciones para tratar o saber acerca del paradero. Saludo, caballero. ¿Tiene usted algún familiar desaparecido? No, no, desaparecido no. Tenemos algún familiar, pero ya está, gracias a Dios, fuera de peligro. Está en algunos hospitales y en clínicas. ¿Cuántos familiares? Tengo tres. ¿Y cuál es el estado de salud? Están estables, algunas fracturas, golpes y gracias a eso tenemos la información oficial de que están estables. ¿En qué centro de salud se encuentran específicamente? Hay dos en el Marcelino Vélez y uno en el Centro Médico Cubano. ¿Y cuál es la edad, su edad, en qué número rondan sus células? Hay uno de veinte y pico, veintitrés años, otra de uno de dieciocho y la mayor es de unos cincuenta años tiene. ¿Se dirigían hacia sus trabajos? Sí, se dirigían a sus labores. Muchas gracias, señora. Ahí está, vemos algunas personas que todavía ya muchos, este señor especificaba que hay tres familiares de él que se encuentran recibiendo asistencia médica. También destacar y felicitar la labor que están realizando el cuerpo de bomberos de esta demarcación en conjunto con el 911, la DAEF y otras autoridades. Sabemos que ellos están para eso, pero la verdad es un poquito, es bueno agradecer esa situación porque, mira, muchos se han desmayado. Hemos visto que alrededor de dos se han desmayado producto de esta situación. Saludo, mi don. Para que hable un poquito con nosotros, ¿quién está autorizado para hablar él? Vamos entonces con él. Buenas tardes, caballero, estamos en vivo para N7 Meridiano. Para que nos cuente de esta situación, si tienen ya exactamente cuántas personas han sido rescatadas. Manejamos la información de que son 17, ¿continúan siendo 17 o aumentan? Mire, al momento se han rescatado 17 personas, algunos fallecidos, se han trasladado a diferentes centros médicos. Las labores de rescate se han parado al momento para hacer una estabilización de la carga. Estamos liberando carga para verificar qué tenemos ahí. Al momento el dato se mantiene igual, hasta que no liberemos la carga, entonces no hay otra información. Esa es la información que tenemos hasta el momento. ¿Quién fallecidos en sí? Los que los bomberos han rescatado, los que hemos rescatado, van cinco fallecidos. Eso es lo que hemos rescatado nosotros. Obviamente la comunidad llegó primero y hizo algunos recates, de eso ese dato no lo tenemos. Pero la gobernadora de un dato muy actualizado ahorita, ha alimentado obviamente por la información nuestra, la información de los comunitarios, y ya se están identificando en qué lugar están esas personas, en qué hospital están. ¿En cuál hospital están? Según la información que tenemos, Alpina se ha trasladado personas al hospital de Valsequillo, y tengo entendido que al Marcelino Vélez se ha trasladado a otra persona. ¿En otras ocasiones? Ahí está él, la persona encargada del cuerpo de bomberos de esta demarcación, mantiene la información de que 17 personas han sido rescatadas, pero cinco de ellas han perdido la vida. Pero cuando ellos confirmaron esa información no habíamos identificado, o los familiares de nuestra compañera Teófila Brito Domínguez no habían identificado sus cadáveres, por lo que nosotros aseguramos que son seis, o no sabemos si ellos la tenían cuantificada, porque antes de ella sacar el cuerpo, antes de ellos sacar el cuerpo de nuestra compañera, habían confirmado, tanto, miren aquí, como el representante del cuerpo de bomberos, como también el 911 a través de una nota de prensa confirmó que eran cinco, pero después de esa confirmación nuestra compañera Teófila Brito Domínguez fue sacada, su cuerpo sin vida fue sacada de aquí, y él mismo fue confirmado por sus dos hijos y su esposo, que estaban aquí junto a mí, a la espera de tener o de saber cuál era el estado de su pariente, pero lamentablemente perdió la vida. En este mismo tenor, vamos aquí, miren, los agentes de la DGC tratando de concientizar a las personas, que dejen trabajar a las autoridades, muchos de ellos, como indicaba un señor, que se paró para ver la situación, pero hay que dejar que las autoridades continúen trabajando. Es específicamente el material que está aquí es un cemento, así lo confirmaron personas del cuerpo de bomberos más temprano, entonces cuando levantan ese cemento, esa situación provoca que las personas que estén alrededor se congestionen y por ende tengan que estornudar, entonces por eso ellos no lo quieren levantar así, para entonces ellos continuar con el rescate, porque como indicaba el representante del cuerpo de bomberos, se desconoce si todavía permanecen personas atrapadas aquí, porque la parte delantera de este autobús se encuentra atrapada debajo de la patana que impactó este autobús pasada las 7.35 de la mañana. Esa fue la lamentable noticia por la que el pueblo dominicano amaneció este miércoles y como muchos de los residentes en esta parte confirman, son constantes los accidentes de tránsito en esas inmediaciones, quizás no de esta magnitud, pero sí son constantes debido a que esto es una zona industrial en este municipio de Jaina, entonces por ende transitan muchísimos camiones cargados de diferentes tipos de productos y dicha situación provoca accidentes de tránsito en el entorno. Esta es la información compañeras, por el momento, el autobús continúa todavía atrapado en este orificio, la patana aún encima, agentes o una grúa de la DGC trata de remover el material que es cemento para confirmar si aún quedan personas atrapadas en la parte delantera de este autobús. Yo con estas informaciones retorno con ustedes al estudio. Gracias, Yaribel. Precisamente el país en esos momentos se encuentra de luto, ya contabilizados. Hemos perdido a seis personas. Dentro de los fallecidos se encontraba nuestra compañera Joa. Reiteramos el dolor que embarga a su familia y también a la familia de AN7 y precisamente debemos recordarla con alegría como ella siempre pasaba por cada uno de nuestros escritorios preguntándonos por nuestras familias, por nuestros hijos y es la única forma de recordarla. Claro que sí, así la recordaremos y también tendremos en cuenta que lo único que muere es lo que se olvida y Joa no será olvidada ni por su familia de AN7 y también por sus familiares. finalizamos de esta manera nuestra emisión y le agradecemos la sintonía. Gracias, gracias por su sintonía. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se va, se detienen los caminos y se empieza a revelar el duende manso del vino. Cuando un amigo se va, la alopando su destino, empieza el alma a vibrar porque se llena de frío. Gracias, gracias.